de los fracasos y de su propia historia. Pero nuevas formas, nuevos métodos, nuevos procedimientos se utilizan. Ya no son tanques ni soldados, sino relatores que nunca sabe quién les paga, aunque es fácil saber cuando uno mira a los anunciadores o recorre un diario mirando qué es lo que se defiende. Y vienen precisamente a tratar de desarticular los procesos de organización popular que no son procesos políticos sin errores, porque es imposible no equivocarse. Solamente los que no hacen nada nunca se equivocan. Y porque la historia además no se escribe con letra y tinta china. Muchas veces la historia viene con letra torcida y con avances y retrocesos. Por eso, y disculpenme, miren todo lo que salió de la pregunta de la compañera de la carne, pero son esas cosas simples que parecen sencillas y que en realidad no lo son tanto, sino que son precisamente procedimientos, formas de presentar las ideas muy disimuladamente para que muchas veces actuemos en contra de nuestros propios intereses. Nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, nos pasó también a una juventud que no entendió en aquellos años difíciles de los 70 el proceso que significaba la figura de Perón y de transformación y cómo se iba dando. Y muchas veces se fue funcional a lo que vino después. Y ojo, que no es la teoría de los dos demonios, para nada. El golpe estaba decidido independientemente porque había que tumbar un proceso nacional y popular que se daba entonces. Y las cosas siguen en el mundo más o menos igual y en la región más o menos igual. Por eso, cuando relatamos las conquistas de estos años, cuando relatamos los logros de los trabajadores, de los jubilados, de los empresarios, empresarios que me atrevo a decirlo, han tenido rentabilidades en estos años como nunca se habían tenido durante las últimas décadas. ¿Y saben por qué? Porque hemos mejorado la vida de los argentinos y pueden consumir. Y porque además hemos mantenido las variables económicas a los que tienen la suerte de poder exportar para que exportar sea un negocio formidable. Y queremos seguir sosteniendo ese modelo de consumo interno, de fuerte exportación, de crecimiento de crecimiento de la economía, de crecimiento del consumo, de que ustedes vivan mejor. Porque todos tienen que entender en esta bendita patria que si todos podemos lograr tener un trabajo registrable, si todos podemos lograr educar a nuestros hijos, si todos podemos lograr que cada uno de nosotros tenga acceso a la vivienda, a la seguridad, a la salud y a la educación, habremos construido una sociedad en la que todos finalmente vamos a ganar. Porque no hay sociedades en las cuales unos pocos puedan quedarse con el esfuerzo de todo el pueblo. En nombre de esas ideas y en nombre de esas historias es que los convoco a todos a seguir trabajando con el mismo fervor de estos años, convocando a todos con nuestras diferencias, pero fundamentalmente con la convicción de que construir una Argentina más justa, más equitativa, no puede ser tarea solamente de una Presidenta. Muchas gracias, Ituzangó. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Vecinas y vecinas de Ituzangó, con las palabras de la...